hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta imagen del lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar empecemos el primer paso es venir a la vista planta y croquis en esta vista vamos a realizar las dos circunferencias de 8 y 14 milímetros entonces trazamos dos circunferencias y damos las medidas correctas la primera es de 14 y la segunda es de 8 ya una vez que tenemos las dos circunferencias salimos el siguiente paso es venir a la vista frontal y croquis control 8 para posicionarnos y en esta vista vamos a trazar dos líneas una vertical y una horizontal damos las medidas correctas en este caso tenemos 55 más 8 y más 22 30 más 55 entonces damos las medidas correctas 30 más 55 y de ancho es 25 más 55 colocamos 25 más 55 más 55 y aceptamos ya damos un radio de 35 venimos de esta operación de redondeo y seleccionamos la esquina damos la medida correcta que es de 35 y aceptamos ya el siguiente paso es realizar la operación de saliente o barrido seleccionamos nuestro croquis y la dirección por la cual va a seguir y aceptamos ya ahora vamos a realizar la tuerca a una distancia de 22 para realizar la tuerca venimos a operaciones geometría de referencia y plano seleccionamos la cara y vamos a darle una distancia de separación de 22 pero en este caso tenemos que utilizar invertir para que se nos posicione en la necesidad que requerimos venimos al plano y damos la operación de croquis una vez que estamos en croquis control 8 para que se nos posicione y vamos a trazar un hexágono de 14 entonces venimos a la operación de hexágono y trazamos un hexágono de 14 milímetros damos las medidas correctas y procedemos a extruir venimos a operaciones extruir y vamos a hacer una extrucción hacia la parte superior que en este caso es de 8 milímetros y aceptamos ya antes de eso pero necesitamos hacer el record entonces venimos nuevamente y editamos croquis al editar croquis realizamos una una circunferencia del mismo diámetro exterior que es de 14 y aceptamos ahora si editamos la operación de la saliente editar operación y sólo vamos a seleccionar lo que corresponde a la parte de la de la tuerca sin la circunferencia de la tuerca sin la circunferencia y aceptamos revisamos y miren y ahí está ya de forma correcta revisamos nuevamente y ahí está ya correcto donde se pinta azul es lo que va a ejecutarse la operación ya salimos de nuestro croquis y ahora si en la parte superior tenemos una saliente entonces para ello venimos nuevamente a plano frontal croquis control 8 para que se nos posicione y trazamos una línea constructiva en el eje una vez que tenemos nuestra línea constructiva vamos a trazar un borrador de la parte superior entonces realizamos un borrador y bajamos bien en este caso tenemos las distancias de 18 con respecto al al centro entonces tengo que tomar la distancia de 18 dividido para 2 y aceptamos además tenemos una distancia de 10 de espesor es de 2.5 y tenemos una separación de 25 revisamos y además aquí nos falta un diámetro de 28.01 entonces nuevamente colocamos 28 punto 0 1 dividido para 2 y allá se coloca de forma correcta además nos falta extender nuestro diámetro ya que en el diámetro de 8 milímetros no necesitamos que se ejecute la operación alargamos y eliminamos los los sobrantes en este caso ya se nos pintó de azul está de forma correcta venimos a revolución y ya de forma automática ya se coloca a veces le sabe venir operación sólo le desactivan y le seleccionan la operación en contornos aquí y aceptamos ya ahí está de forma correcta tenemos un redondeo de 3.5 de radio colocamos la arista y le damos 3.5 de diámetro de radio perdón y aceptamos ahora en la parte inferior tenemos una rosca esta rosca vamos a efectuar por la operación venimos a insertar operación y seleccionamos rosca una vez que estamos en rosca seleccionamos la arista y vamos a dar las medidas correctas y yo le voy a hacer una sección de roscado de 11 milímetros entonces colocamos 11 milímetros y voy a darle una bajo una norma en este caso tenemos un diámetro interior de 3 venimos al m a ver en esta parte tenemos que considerar que el m 12 es el diámetro exterior y el siguiente número es la distancia que existen entre dos crestas se le conoce como paso para ello vamos a utilizar un m 15 en este caso voy a utilizar un m 14 de 2 milímetros de separación aquí voy a colocar la distancia interna del diámetro que es de 13 milímetros y aceptamos ya en este caso ya sería lo correcto además siempre que vayan a realizar una rosca tienen que venir esta operación de equidistar distancia ya que la rosca al efectuarse va a proceder a iniciar más arriba para que no le exista el inicio de nuestra rosca entonces para ello activamos mantener rosca e invertimos pero una vez que invertimos aumentamos hay dos opciones aumentamos o con lo aceptamos de esta opción que dice mantener rosca ya en este caso yo aumente y eso sería todo y aceptamos y ahí ya tenemos nuestra rosca apagamos nuestros croquis que no nos sirve y eso sería todo bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós apagamos apagamos